Eléctrico, ven y aprovecha todos los sensacionales precios, recuerda, tus amigos de Ferretería y Materiales para Construcción, Santa María, te esperan, haz sus pedidos al 872-772-3700. Hola, muy buenos días, aquí venimos por el Boulevard Adolfo López Mateos, quiero compartirles esta transmisión para que vean, ahorita está haciendo ya mucho aire, y ya te la sabes, en San Pedro no hace tierrita. Bueno, pues ya se soltó el Terregal, para que por favor tomen sus precauciones, y les quiero hacer una recomendación también, si vas en carretera o vas a tomar carretera, bájale la velocidad por favor, Más vale llegar un minuto tarde que un minuto de silencio, en estas condiciones en carretera es muy peligroso, porque puede haber un remolino y te saca o te avienta, y para que le buscas, si vas a exceso de velocidad. Móvenense, amigos, si van a tomar carretera, recuerden que en tu casa te esperan tus hijos, tu familia, vean cómo está el cielo, Está la tierra a todo lo que da, amigos y amigas, y pues quiero recordarles, también que hoy es sábado, Y todos los sábados, mi carnal Yata Sandoval, tiene venta, de ricos y deliciosos chicharrones y carnitas, de mi gran amigo Yata Sandoval, hoy no lo olvides, Miren, ahí va el buqui, el profe, ah, esa bicicleta, mi carnal, Ahí va mi carnal, el buqui, vean cómo se ve la tierra, Mírenlo, ahí va mi carnal, El buqui, San Petrino, ahí va esa bicicleta, mírenlo, Me están preguntando que cuánto cuesta el bote de colágeno, 1200, 1200 y me quedan tres, hasta el lunes hacemos pedido, 1200, de un kilo doscientos gramos, Aquí vengo por la Juan N. Álvarez, Calle Juan N. Álvarez, También pues decirles que ya entregué, Las dos charolas De ricas costillitas Marinadas Ya las entregué En un ratito más Subo las fotografías Aquí vengo por la Mater Esta es la calle que te lleva Exactamente a Ferretería Y Materiales Santa María Aquí mero 872 772 3700 En el Barrio Nuevo Márcanos Estás reparando O construyendo tu casa Tus amigos De Ferretería y Materiales Para Construcción Santa María Se ponen a tus órdenes Y te ofrecemos Los precios más bajos Que en cualquier otro lugar En Ferretería y Materiales Para Construcción Santa María Estamos a tus órdenes En Avenida Abacolo Este es el Barrio Nuevo Amigos Barrio Nuevo 204 En el Barrio Nuevo En la esquina Azul Y te estamos ofreciendo Cemento Cal Avenida Lerno Y Arena En Ferretería y Materiales Con Juan N Álvarez N Álvarez En Ferretería Del Barrio Nuevo Te estamos ofreciendo Grava Blob Blob Barilla Alambre Recocido Y Hermana En Ferretería Y Materiales Para Construcción Santa María Del Barrio Nuevo Te estamos ofreciendo Ladrillo Adolón Casetón Viajes de Arena Viajes de Grava Y Retiro de Escondro En Ferretería Y Materiales Para Construcción Santa María Del Barrio Nuevo Te estamos ofreciendo Muros Y Plafones Productos Químicos Para Alberca Y Material Eléctrico Esta es Y aprovecha Todos los sensacionales precios Recuerda Tus amigos De Ferretería Y Materiales Para Construcción Aquí en la esquina Es Miren Aquí en la esquina Es la Ferretería Que Andamos Trabajando Ahorita Para que se ubiquen Aquí 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 Mero Ahí está Miren Santa María Ferretería Aquí es En la esquina Aquí Estás Reparando O construyendo Tu casa Aquí mero Miren De Ferretería Y Materiales Para Construcción Ahí mero Santa María Se ponen A tus órdenes Y te ofrecemos Los precios Más bajos Que en cualquier Vénganse Se los recomiendo Tienen precios Muy bajos Vengan Aquí es Miren Vámonos pues En la avenida Abasolo Esquina Con calle Juan M Álvarez 204 En el barrio Nuevo En la esquina Azul Y te estamos Ofreciendo Cemento Dice mi gran amiga Lizbete Espinosa En Ferretería Y Materiales Para Construcción Buen día Pepe Veo hasta los sauces Para ver la casa De mi mamá Te voy a complacer Amiga Vas a ver Nuestra gran amiga Lizbete Espinosa Ya cuanto tienes Allá en Estados Unidos Amiga Miren Aquí venimos Por la Abasolo Aquí Llegando A esta esquina Uhhh Que la fregada Ahora para donde Se va Lobito Uhhh Ese lobito Ahora para donde Mi lobito Aquí es la calle Primera Miren De los sauces Das vuelta Aquí En la calle Primera 3700 Y en esta esquina Márcanos Das vuelta A la derecha Y está Expendio de Carne Bemar Quality Primero Miren Vamos Aquí es Miren Aquí es Ahí mero Aquí vas a encontrar La rica y deliciosa Carne Miren Aquí mero Santa María Aquí vas a encontrar La rica y deliciosa Carne Aquí es Expendio de Carne Bemar Quality Santa María Del maestro Jorge Ernesto Velásquez Daer Grava Block Barilla Alambre Recosido Y Alambrón En ferretería Y materiales Para construcción Santa María Lleos Bautista Saludos desde Saltillo Muchas gracias Lleos Esta es la Colonia Los sauces Vamos a complacer A mi gran amiga Lizbeth Que ya tiene mucho Que se fue de San Pedro Y vamos a pasar Ahí por la casa De su mamá Ven Y aprovecha Todos los sensacionales Precios Recuerda Tus amigos De ferretería Y materiales Para construcción Santa María Te esperan A sus queridos Aquí es La infoteca 3700 Y escuchaste bien General Francisco L. Urquizo 3700 En el Barrio Nuevo Márquenos Vámonos pues Estás reparando O construyendo Tu casa Tus amigos Juan Gerardo Florechacón Saludos Señor Pepe Muchas gracias Mi hermano Santa María Te ponen A tus órdenes Y te ofrecemos Los precios Más bajos Que en cualquier Otro lugar En ferretería Y materiales Para construcción Santa María Estamos a sus órdenes En avenida Abasolo Esquina Con calle Juan M. Álvarez 204 En el Barrio Nuevo En la esquina Azul Y te estamos Miren nada más Miren nada más Es la tierrita Que nos estamos echando Ahorita en San Pedro Ay Padre Santo En ferretería Y materiales Para construcción Santa María Del Barrio Nuevo Te estamos ofreciendo Grava Dicen que si vienes A San Pedro Y no te agarra Un terregal Es como si no hubieras venido Y materiales Para construcción Santa María Del Barrio Nuevo Te estamos ofreciendo Ladrillo Adolón Casetón Viajes de arena Viajes de grava Y retiro Vamos a A complacer A nuestra amiga Y aquí andamos Por acá Por los auces Nancy López Saludos Desde Chicago Híjole A ver Déjenme ver Si le alcanzo A ver Nancy López Saludos Desde Chicago Muchas gracias Amiga Nancy Has sus pedidos Al 872-772-3700 Y escuchaste bien 872-772-3700 En el Barrio Nuevo Márcanos Miren aquí a la vuelta Vive La señora Lisbeth Espinosa Vamos a pasar ahí Por su casa Santa María Se ponen a tu Córdenes Y te ofrecemos Los precios Más bajos Ahí está Señora Lisbeth Mire Complacida Señora Ahí le va Para que vea Donde vive Como dice la canción Señora Lisbeth Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Ay Padre San Mire Ahí está su casa señora Animó Que diga que no Todo sigue igual Como cuando estabas tú Lo único que ha cambiado Son las chanclas Ahí va Ahora vamos a pasar Por la casa de su mamá Que es aquí a espaldas Aquí a la vuelta Vive su mamá Te estamos ofreciendo Muros y plafones Productos químicos Para verca Y material Eléctrico Ven Y aprovecha Señora María de la Luz Quesada Muy buenos días Señora Tus amigos De ferretería Y materiales Para construcción Santa María Te esperan A sus queridos Al 872 772 37 Mira Mira Aquí está tu barrio Hija Ahí está Miren Aquí está la casa De la señora Lisbeth Espinosa Que anda en los Estados fríos Mira Mi modo que diga que no es Ahí está De ferretería y materiales Para construcción Todo sigue igual Como cuando estabas Tú amiga Y te ofrecemos Los precios Miren Ahí está su casita De su mamá A lo mejor ahí está su mamá Sus hijas Ayer saludé a su hija Ahí está Mire Su casita Doscientos cuatro Vámonos Pedro En la esquina Azul Y te estamos Ofreciendo Complacida señora Roberto Jordán Saludos mi gran amigo Pepe Desde Tijuana Baja California Mi hermano Roberto Jordán Te mando un abrazo Carnal Y muchas bendiciones Mi hermano Ay me regalaron Un litro de jugo De naranja Ay Padre San A ver si me cae Es que le voy a hacer Un agujerito Para el popote No se les antoja Miren Ay Padre Santo Que chulada Espérenme Déjenme Le hago un agujerito Aquí Para meterle El popote A sus queridos Al 872 772 3700 Y escuchaste bien 872 772 3700 En el barrio nuevo Márchame Pura vitamina Vitamina C Antigripal Tus amigos De Ferretería y Materiales Para Construcción Santa María Se ponen a sus órdenes Y te ofrecemos Los tres ¡Rico! Vámonos pues En Ferretería y Materiales Para Construcción Santa María Estamos a sus órdenes En Avenida Abasolo Esquina Con Calle Juan M Álvarez 204 En el barrio nuevo Mi gran amigo El maestro Jorge Ernesto Velásquez Daer Nos dice Buen día hermano José Guillermo Rubalcaba Díaz Que tengas un excelente Bendecido día Saludos Gracias mi hermano Ahí pasé ahorita Por tu casita Mi hermano Lizbeth Dice Muchas gracias amigo Por nada amiga Andrés Ramírez San Polvo Sí carnal Ahorita está en Todo su apogeo Miren el cielo Único lugar Donde el cielo Se ve Gris Está con ganas La tierrita Mi amiguita Karen María de la Luz Quesada Por ti Por mi Por mi familia Ponte el cubrebocas Así es amiga Mi carnal Roberto Jordán Ali Guadalupe González Muy buenos días Saludos Ya empezó La tierrita Sí amiga Bonito Te esperan A sus pedidos Al 872 762 3700 Y escuchaste bien 872 772 3700 En el barrio Nuevo Márcanos Karen Hernández Buenos días Señor Rubarcaba Dios le bendiga siempre Saludos San Pedrito Bello Un abrazo Muchas gracias Amiga Te mando un abrazo También a ti Amiga Pues está haciendo Mucha tierra No crean Aquí en San Pedro Se pone a tus órdenes Para todo tipo de evento social O reunión Esta es la colonia Los Sauces Te ofrecemos Paquetes marinados De Top Cirrón Tibón Diez millo Tostilla cargada Tostilla simple Cheique Díaz Saludos Muchas gracias Cheique Díaz Recuerda estamos a tus órdenes En avenida tercera Número 532 En el fraccionamiento Los Sauces Marca nuestro teléfono Betty Torres Amiga Ando aquí en tu colonia 35002 Bien El 872 Bonito Y bendecido día Para todos Familia Rubarcaba TV Aquí ando en tu colonia Amiga Betty Extendio de carne de mar Quality meet Los número uno La carne de mar Extendio de carne de mar Quality meet Los número uno Aquí en San Pedro Se pone a tus órdenes Para todo tipo de evento social O reuniones familiares Te ofrecemos Paquetes marinados De Top Sirión Tibón 10 millos Tostilla cargada Tostilla simple Y hueso Tuestanero Todos nuestros productos Son de primera calidad Recuerda estamos a tus órdenes Dice mi carnal 532 Calmao carnal Ahí voy para allá Marca nuestro teléfono Mi carnal 115 35 35 0 Mi carnal Campe Dice Andrés Ramírez Dice Pasa por mi barrio Ahí voy carnal Y de aquí voy Aquí ando cerca De tu De tu barrio Ahí vamos Mi carnal Dice Adrián No sé cómo se pronuncia Lo otro Puede ser Rodríguez Saludos para el ejido El Nilo El ejido El Nilo Es un ejido Es un ejido muy bonito Y aparte es un ejido Que acogió Acogió No lo otro Acogió A uno de mis hijos Se casó Con una chamaca Muy guapa Del ejido El Nilo Ay padre santo Y tienen un bebé Muy hermoso El William Junior Y fíjense lo que es Lo que es Otro de mis hijos Se casó Con ¿Cómo se llama el ejido? Que está ahí pegadito Tebas Está Nilo Y ahí está pegado En una más pasa en el canal Allá se casó Mi otro hijo También Y tienen dos hijos Hermosísimos También Fíjense los dos Fueron Acogidos Por estos dos ejidos Vecinos Que padre Me da mucho gusto De verdad ¿Cómo se llama? Tebas Creo que si es Tebas Participanía No me acuerdo Está enfrentito Ahí de Nilo Solo brincas El canal Y ahí estás Aquí vengo por el panteón Miren Los número uno No me acuerdo Creo que si es Tebas No me acuerdo Todo muy bien Tebas Tacúbano Creo que si es Tebas Costilla cargada Costilla simple Y hueso tuetanero Todos nuestros productos Son de primera calidad Recuerda Estamos a tus órdenes En avenida Quintietecitos hermosos En el fraccionamiento Los alces Marca nuestro teléfono El 872 115 35 Tira mi camper O bien El 872 105 89 38 Vamos a pasar ahí Por la casa De tus papás Por tu casa Carnal Quality Los número uno Se va a ser o no se va a ser La carne La carne Expendio de carne De mar Quality Los número uno Aquí en San Pedro Mira mi camper La galeana Te ofrecemos Paquetes marinados De Top Cirrón Tidón Diez millos Costilla cargada Costilla simple Si es Tebas Verdad Dice mi gran amiga Norma Leticia Leo Dávila Si es Tebas Y Palmira Ándale amiga Gracias Pues ahí Se quedó Mi hijo Y la verdad Una familia Maravillosa Su esposa Una mujer Maravillosa Ahí era mi cape Aquí vive tu hermana Creo Ahí está carnal Y ahí vamos A pasar por la casa De tus papás Mira mi cape Tu barrio Carnal Acuérdate Cuando aquí No había pavimento Carnal Mire mi rey Ni modo que diga Que no está Consentidote Mi carnal Mira nada más Que chula Ay wey Déjenme quitar Porque ya traigo Una fila acá Como de cinco carros Perdón 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 Ay todo por venir Echándole la Transmisión A mi carnal Campe Mira carnal Aquí está Donde saliste Bien reprobado Burrote De la primaria Te quedaba bien lejos La escuela Te brincabas la barra Ya estabas en el salón Para el recreo Te venías a almorzar A la casa Ahí nomás Brincabas la barra Los número uno Aquí en San Pedro Ahí está Fue de carnal Campe Para todo tipo De evento social O reuniones Familiares Te ofrecemos En qué momento Se juntaron Los cinco carros Pirrón Pidón Diez millos Tostilla cargada Tostilla simple Y hueso tuestanero Todos nuestros productos Son de primera calidad Recuerda Estamos a tus órdenes En la avenida tercera Número 532 En el fraccionamiento Los alces Marca nuestro teléfono 115 35 02 O bien El 872 105 Ahí está tu barrio Carnal Aquí en San Pedro Extendio de carnal Acuérdate cuando no había Pavimento Los número uno Todos estos lugares Cuando te echaban en corrida Los de la zapata Contra los del BCL Extendio de carne De mar Guaritilín Los número uno Aquí en San Pedro Se pone a tus órdenes Para todo tipo de evento social O reuniones familiares Te ofrecemos Paquetes marinados De top Pirrón Pidón Diez millos Tostilla cargada Tostilla simple Y hueso tuestanero Si gracias Adrián Rodríguez Tebas Y Palmira Si Gracias Pues allá Vienen mis dos hijos El mediano Y el menor Allá quedaron Les tocaron Muy buenas mujeres Me da mucho gusto O bien Dejenme ver si puedo Tito Coronado Muy buenos días Mi hermano Que tengas un excelente Y bendecido día Carnal Saludos Gracias mi hermano Te mando un abrazo Ya fui a almorzar Carnal Muchas gracias Mi Tito De lujo De lujo ese pastel Carnal Muchas gracias Muy rico Saúl Saúl Segura Mi hermano Saúl Buenos días Te mando un abrazo Te mando un abrazo Mi hermano O bien El 872-105-8938 Aquí en San Pedro Expendio de carne de mar Quality Marina Beltrán Hola Pepe Muy buenos días Gracias por mi carita feliz Adiós Adiós Les tengo que decir algo Mi gran amiga La señora Marina Beltrán Los 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 sábados y domingos A partir de las 7.30 de la tarde Vende ricas y deliciosas gorditas Hoy vamos a ir Primeramente Dios Hoy vamos Si Dios quiere A las ricas y deliciosas gorditas Mi hermano ¿Cómo estás? Si Dios quiere Gracias, yo soy bien Este bendiga A ver que mi carnal ya lo andaban atropellando Miren a él Ese es la bicicleta, hombre Pues ya lo saben, nos vamos Sábado y domingo A partir de las 7.30 de la tarde A las ricas Y deliciosas gorditas No sé si está mi carnal Ya está trabajando Eh, ya mañana va a haber pozole Oh, sole Ya mañana Ahí con Yata Sandoval En la casa En la cocina de la señora Coquito Ya a partir de mañana Domingo habrá pozole Muy rico Desde las 7 de la mañana Vamos a ver si está trabajando Mi carnal Yata Ahí está mi carnal Yata Si está trabajando Yata Si está trabajando para que vayan A los chicharrones y carnitas De mi gran amigo De mi gran amigo Yata Sandoval Recomendadas Se las recomiendo amigos y amigas Si está trabajando y amigas Si está trabajando Si está trabajando En el fraccionamiento Los alces Marca nuestro teléfono El 872-115-3502 O bien El 872-105-8938 Aquí en San Pedro Exvencio de carne de mar Quality Mead Hoy ya me dio calor María Llanes Desde la cocina de Coquito Así es Primeramente Dios Ya mañana Habrá rico pozole Alejandro Sánate García Buenos días a todos Cuídense del virus ¡Qué caramba! O bien El 872-105-8938 Aquí en San Pedro Exvencio de carne de mar Quality Mead Los número uno Tomen jugo de naranja Se los recomiendo Exvencio de carne de mar Exvencio de carne de mar Yo sé de Rubalcaba Saludos papá Familia de Rubalcaba Guillén Presente Eso Pues vean este regalo Está todo lo que da Aquí en San Pedro Pidón 10 millos Tostilla cargada Tostilla simple Y hueso tuetanero Todos nuestros productos Son de primera calidad Recuerda Estamos a tus órdenes En avenida tercera Número 532 En el fraccionamiento Marca nuestro teléfono El 872-105-8938 Carolina González Luis Escareño Saludos Luis Antonio Escareño Aquí en San Pedro Exvencio de carne de mar Quality Mead Los número uno Yadiel Alvarado Saludos de Yadiel Yadiel Saludos para El equipo de Club Básquetbol Jesús Gaitán Que están cumpliendo Un año De que se creó Este equipo De básquetbol Los niños De diferentes categorías El carnal Yadiel Alvarado Te quiero proponer Algo Cuando vayan A jugar Los niños O los muchachos Invítame Canal Mándame un mensajito Por aquí O por mi Whatsapp Como dijo La Gilbertona Y dime Donde van a jugar Me gustaría Hacer una transmisión En vivo Pues para apoyar A los niños Al deporte Ojalá un día Me invites Carnal Para que la gente Los conozca Ojalá puedas Yadiel Alvarado Te mando un abrazo Vámonos a Rubalcaba Laura Gutiérrez Hernández Hernández Cuídese del aire Amigo Pepe Si amiga Aquí andamos Bien cuidaditos Este aire Trae gripa Porque se levanta Mucho polvo Está muy contaminado Y para que Le buscamos Vamos a entrar al centro Marca nuestro teléfono El 872 115 35 0 O bien Miren ustedes Este si es un Atos Tour Atos Tour Por San Pedro Expendio de carne De mar Quality Los número uno Los traigo paseando Por San Pedrito Haciendo mucha tierra Por la noche Por la noche O reuniones familiares Te ofrecemos Paquetes marinados De Top Sirón Tibón 10 millos Costilla cargada Bueno ustedes Que chula Todos nuestros productos Son de primera calidad Recuerda Estamos a tus órdenes En la avenida Ahí está San Pedrito Tal y como está Ahorita en vivo Marca nuestro teléfono El 872 115 35 0 O bien El 872 105 89 39 38 A ver Quien más Expendio de carne De mar Quality Los número uno Luis Escareño Gracias Expendio de carne De mar Quality Los número uno Aquí en San Pedro Se pone a tus órdenes Para todo tipo De evento social O reuniones familiares Te ofrecemos Paquetes marinados De Top Sirón Tibón 10 millos Costilla cargada Costilla simple Y hueso tuetanero Juan Daniel Venega Saludos desde Texas Muchas gracias por el tour Ya sabes mi Juan Ya te la sabes Carnel Mira ahí está mi San Pedrito En vivo Y a todo color Te mando un abrazo Juanito Dios te bendiga A ti A tu esposa A tus niños Al cuate También salúdamelo Por favor A tu hermana Karina A todos Les mando un abrazo Y muchas bendiciones Juanito Expendio de carne De mar Quality Los número uno Aquí en San Pedro Se pone a tus órdenes Para todo tipo de evento social Marta Alicia Marta Alicia Mireles Gutiérrez Paquetes marinados Gracias por un bonito paseo Saludos y bendiciones Desde Reynosa Tamaulipas Costilla cargada Eso Arriba Reynosa En Reynosa vivían mis abuelitos Yo conozco Reynosa En el fraccionamiento Los auces Marca nuestro teléfono El 872 115 3502 O bien El 872 105 89 38 Aquí en San Pedro Expendio de carne De mar Quality Los número uno Así es amigos Así está San Pedro Mírenlo San Pedrito Vean el cielo Parece que va a llover Pero no llueve Pura tierruca Para que no nos confundas Onticel El local rojo Sirviendo a tu tecnología Con más de 30 años de experiencia Miren en esa nube Se formó el mapa de México El mapa de México Mírenlo Ahí vean la nube esa El mapa de México En Onticel Te ofrecemos Reparación de tu celular La liberación Desbloqueo Reparamos celulares mojados Y te ofrecemos Un gran extenso sentido Para tu equipo En Onticel Te ofrecemos Fundas Cristal templado Cargadores Y manos libres En Onticel Te reparamos tu tablet Laptop Impresora Videojuegos Y tu televisión de pantalla Ahí está San Pedro amigos Contamos con equipo Contamos con equipo De última tecnología Para reparar tu celular Y dejártelo como nuevo Onticel Con más de 30 años de experiencia Gracias Amigos y amigas Pues ya nos vamos Muchísimas gracias Que pasen un excelente día Vamos a dejar ya que se enfríe un poquito el celular Ya viene caliente Gracias por haberme acompañado En este Atostur De la tierra que te vio nacer Aquí exactamente Donde tienes el ombligo enterrado Ay papá Maestra María Teresa Gracias por el jugo maestra Buenas tardes Pepe Dios te bendiga Saludos para todos y todas Gracias maestra Dios te bendiga Pues vean Está el aire bien fuerte Aquí en San Pedro Con tierra Ahorita es cuando menos Te debes de quitar el cubrebocas Aquí está Miren el puestecito De mi compadre La pocha La pochita Miren El puestecito rojo De novedades Arcelia Pérez 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 Cuál es la prisa Cuál es la prisa Oh sole Mañana Allá con Yata Sandoval En la cocina De la señora Coquito 100% Recomendado Dios te cuide Dios te cuide Saludos para ser caritas felices Gracias señora Marina Dios le bendiga Lo hacemos de corazón Amigos pues cuídense mucho Regresamos En un ratito más En un ratito más con otra transmisión Dios les bendiga a todos Nos vemos Y si no nos vemos Por ahí andaremos Ahí va Mirense Déjenme para aquí Ahí mero Con esta imagen Miren nada más Qué chula En el barrio nuevo En la esquina azul